Como parte de la exposición temporal Nacho López, fotógrafo de México, el Museo del Palacio de Bellas Artes y Nikon México invitan a participar en el concurso de fotografía Acción Provocada. El nombre del concurso alude al concepto característico de Nacho López de captar imágenes con escenas previamente planeadas. Algunos ejemplos de esta práctica se pueden observar en la sección de la muestra titulada Páginas Visuales, donde están sus fotorreportajes más notables, como Cuando una mujer guapa parte plaza por Madero y la Venus se va de juerga por los Barrios Bajos. En ambos ejemplos, Nacho López monta puestas en escena donde el espectador es convocado a participar. Los interesados deberán presentar una serie fotográfica de cuatro imágenes, donde el participante mostrará la acción provocada sin evidenciar la escenificación de los hechos. En este certamen podrán participar todas las personas mayores de edad de cualquier nacionalidad que residan en la República Mexicana. El trabajo deberá ser inédito y subirse en la página del concurso del 16 de mayo al 5 de junio. Los tres ganadores serán anunciados el 4 de julio y se les premiará con una cámara fotográfica. Además, obtendrán un catálogo de la exposición. Nacho López, fotógrafo de México, se presenta en seis salas del Palacio de Bellas Artes, donde el público podrá visitarla hasta el próximo 10 de julio. Con información e imágenes de Edgar Romero, Notimex.